Padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Panida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, al son del sistro y del tambor. Que tu sepulcro cubra de flores primavera, que se humedezca el áspero hocico de la fiera de amor si pasa por allí. Que el fúnebre recinto visite pan bicorne, que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y de claveles de rubí. Que si posar se quiere sobre la tumba el cuervo, ahuyente la negrura del pájaro protervo el dulce canto del cristal. Que filomela abierta sobre tus tristes huesos o la armonía dulce de risas y de besos, de culto oculto y forestal. Que púberes canéforas te ofrenden el encanto, que tu brito sepulcro no se derrame el llanto, sino rocío, vino, miel. Que el pámpano allí brote, las flores de citeres, y que se escuchen vagos suspiros de mujeres bajo un simbólico laurel. Que si un pastor supífano bajo el frescor de laia, en amorosos días, como en Virgilio ensaya, tu nombre ponga en la canción. Y que la Virgen Nayade, cuando ese nombre escuche, con ansias y temores, entre las linfas luche, llena de miedo y de pasión. De noche, en la montaña, en la negra montaña de las visiones, pase gigante sombra extraña, sombra de un sátiro espectral. Que ella, al centauro adusto con su grandeza asuste, de una extrahumana flauta, la melodía ajuste a la armonía sideral. Y huya el tropelequino por la montaña vasta, tu rostro de ultratumba bañe la luna casta de compasiva y blanca luz. Y el sátiro contemple sobre un lejano monte, una cruz que se eleve cubriendo el horizonte, y un resplandor sobre la cruz.